Plagg, cálmate, escóndete, deben ser Emma y Félix Ya está, como prometí, te la he traído de vuelta Oye, ¿por qué está con una correa? Se movía por todas partes Debería haber escuchado a Marinette, no puedo confiar en ti No puedo dejar que te quedes con mi princesa, sí, lo siento, pero no te la quedarás esta noche ¿Marinette realmente dijo eso? Lo siento, pensé que estaba haciendo lo correcto Entonces, Emma, ¿qué hiciste con el tío Félix? Fueron al parque, ¿verdad? La mariposa grande, la vi, atlas Lo que Emma quiere decir es que le mostró un atlas con especies de mariposas Y le dio miedo el bicho feo de la mariposa ¿Verdad, Emma? No es nada, Emma, se acabó, ya no está aquí Nos vemos luego, primo Gracias, Félix Vamos a pasar la tarde juntos, mi bola de pelos ¿Y a qué quieres jugar? Oh, no, creo que debe haber elegido yo Estoy en casa, mis gatitos Lo siento, tuve un día muy ocupado en la oficina Todavía teníamos algunos detalles que... Oh, ¿qué es todo este desorden? ¿Dónde están, chicos? Oh, son tan adorables Se merece una foto Tu cabello Te has rendido otra vez Ay, moriría por ti ¿Lo sabías? Eres tan perfecto, mi gatito Te dije que serías un gran papá Que descanses bien ¿Emily? ¿Marinette? Fui a ver a Gabriel hoy Pero todavía no me da tu anillo Y lo necesitamos si queremos liberarte Siempre es tan exigente Solo tienes que cambiar a la forma agresiva Funciona mejor con él Lo siento de nuevo No sabía que poner tu cuerpo en la caja de Miraculous Atraparía tu alma también Si tu maestro te dijo que era reversible Y que mi espíritu se puede liberar Hay que confiar en él A veces creo que... Dejar que Gabriel conceda su deseo Podría haber hecho más feliz a Adrian Marinette, eres una mujer increíble Créeme que tenerte a su lado es lo más importante ahora Así lo siento Un parámetro cambia muchas cosas No cambies el mundo Ignores las consecuencias Podría destruir todo lo que has construido Crea a Adrian con mis propias manos Con la magia del pavo real Sé que solo necesita amor Y soy su madre después de todo Pero por favor No le digas que estoy aquí Ni que es un sentimonstruo Tengo miedo de que lo destruya Es muy sensible Oh, me preguntaba ¿Has tenido noticias de Félix? Bueno, no lo he visto personalmente Desde que me dijo que sentía algo por mí Adrian lo sabe Y sin embargo le deja cuidar a Emma No sé Creo que está bien Su vida amorosa es digna De las mejores películas de amor de mi carrera Además, con mis dos chicos no es fácil Honestamente, la elección era obvia Marinette ¡Ey gran está tratando de entrar a la oficina! Tengo que irme, suegra Cuando tenga el anillo estarás libre Marinette ¡Abre! ¡Oh, rayos! ¡Aquí estoy! ¿Qué estás haciendo? Sabes que no me gusta que te encierres Yo tengo mucho trabajo que hacer Y quería estar tranquila para terminarlo todo ¿Y no tienes por qué cerrar la puerta? ¿Me estás ocultando algo? Es absurdo ¿Qué quieres que te oculte? Los dos vivimos aquí Entonces, ¿por qué cancelas nuestras citas? ¿Por qué te alejas de mí? No me dices lo que sucede Solo necesito privacidad ¿Puedes entender eso? Entonces, ¿no niegas que te estás distanciando? Entonces, dímelo ¿Por qué? ¿Por qué no hablas conmigo? ¡Marinette! Marinette, ¿qué pasa? ¿Tienes náuseas? Respira Odio esto Respira, Marinette ¿Has tenido esto durante mucho tiempo? ¿Estás embarazada y no querías decírmelo? No estoy embarazada Es solo estrés ¿Ah? No quiero estar embarazada Tengo miedo de que lo que pasó ese verano Se repita Sabes que si quieres hacerlo Yo te seguiré Ven aquí Sabes que no fue tu culpa Eres la persona más fuerte que conozco Pero por favor No tienes que ser fuerte todo el tiempo Puedes hablar conmigo No te ahogues en el trabajo para huir de tus sentimientos Sea amable contigo misma Eso es importante Usar el Miraculous del pavo real Para crear un sentimonstruo No traerá a nuestra bebé de vuelta Nadie la reemplazará Pero... ¿Tener el poder de traerla de vuelta Me convierte en una mala madre? Podríamos cambiar esto Cambiar la realidad Evitar ese aborto Tenemos el poder Y no 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 y 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